Hola, sean bienvenidos a Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad. El día de hoy se hablará el tema Estrategias Psicológicas para Evaluar Veracidad de Testimonios. El análisis epistemológico en las estrategias psicológicas es importante para pretender una cercanía al problema del conocimiento científico, pues es posible precisar cuál es el modelo o método psicológico que permita evaluar la veracidad dentro de un testimonio. Estrategias psicológicas 1. Indicadores conductuales de la mentira. Consiste en la observación de aspectos no verbales y verbales de la conducta de una persona que pueden indicar que está mintiendo. 2. Análisis de contenido basado en criterios. Es el análisis del relato de los hechos posterior a la entrevista, en base a los 19 indicadores de realidad propuestos por Stellar y Convent, que son estructura lógica, elaboración inestructurada, cantidad de detalles, engranaje contextual, descripción de interacciones, etc. 3. Análisis del estrés de la voz. También se conoce con el nombre de estilometría, el cual consiste en realizar un análisis de la prosodia, lo no verbal, como el tono, las pausas, la latencia de respuesta, etc. Esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de visitar nuestras redes sociales para encontrar contenido similar a este.